Y llegó el momento de recibir a dos invitadas talentosísimas que vienen a mostrarnos su emprendimiento, a contarnos cómo empezaron, cómo ha sido todo ese proceso. Se trata de Beatriz Bedoya y de Juliette Campo. Hoy nuestras invitadas han hecho en Medellín su emprendimiento, mochilas, que son tejidas a mano, ¿cierto? Bienvenidas. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo sé que muchos allá se están preguntando cómo empezó este emprendimiento. Bueno, empezó a raíz de la pandemia, en ese encierro que estuvimos, éramos en una unidad, somos vecinas y pensábamos qué hacer, porque para todos fue algo pues muy estresante. Entonces yo iba donde doña Sara, me tomaba el tinto y la veía tejiendo y yo, entonces yo, ay, esto es tan lindo, doña Sara, vamos a hacer para vender. ¿Y quién es doña Sara? Doña Sara es la tía de Juliette. ¿Y ahí se conocieron? Ay, no, sí. Mire, donde uno menos piensa, aparecen las oportunidades y aparece esa forma de mostrar el talento que tenemos. Juliette, ¿y tú ya sabías tejer? Bueno, sí, como licenciada en arte y folclor, pues es una carrera que es muy versátil y uno aprende mucho emprendimiento, muchas manualidades. A partir de ellos se nos dio pues con esta pandemia buscar algo que hacer, ya que es muy difícil poder uno en este tiempo, en la búsqueda de empleo y se nos ocurrió para relajarnos también y tener como mayor tranquilidad poder incursionar en el mundo de las mochilas, y la del tejido de mochilas estilo guayú. Beatriz, ¿y qué te motivó? ¿Por qué te imaginaste? Bueno, yo me veo haciendo esto, no sé mucho, pero tengo toda la voluntad y la perseverancia para aprender. Cuéntanos. A mí me fascina todo lo que sea arte, porque aquí se plasma lo que es la persona, la creatividad, lo que nos quiere expresar. Por ejemplo, ella es una familia súper alegre, súper linda, entonces todos los colores, ya por pedidos que las pidan oscuras, pero por lo general ellas siempre, esto se llaman gazas, esas también nos las mandan de Valledupar, una hermana de Doña Sara, y ella nos las manda ya hechas porque también le gusta participar en el emprendimiento. Bueno, cuéntanos cómo es ese proceso para tejer estas mochilas tan lindas y sobre todo tan prácticas. Bueno, primero se comienza con un tejido de ocho puntos y luego ya uno comienza punto aumento para formar el plato y luego se comienza con un medio punto para ya subir lo que es el cuerpo de la mochila y así formar este hermoso cuerpo que tenemos aquí y que vamos a realizar en estos momentos. ¿Cuánto más o menos se demora en la construcción de una de esas mochilas? Alrededor de ocho días, ocho días para poder armar lo que es el cuerpo, luego las borlas, esta parte del cordón también lo realizamos nosotros, las borlas. Podríamos también hacer estas gazas, pero como lleva mucho tiempo, pues uno arma el cordón, cada cordón tiene tres cabitos y esos cabitos los va armando uno, los va enrollando y luego se va entre un palillo, lo puede montar uno allí, entre tejer y luego ir armando lo que es la gaza para montarlo dentro del cuerpo de la mochila. Niñas, yo quisiera tener esa habilidad de ustedes, pero yo confieso que soy un poquito negada para estas manualidades. ¿Qué se necesita? ¿Esto es qué? Este es hilo crochet. No, primero se necesitan ganas. Es que escuché que iban a tejer. Ah, ya lo he hecho. Yo no aguanté las ganas y dije, a tejer, a mí siempre me ha llamado mucho la atención como las mamás, las abritas, las tías, o sea, las mujeres llegan y cogen con esas varitas, hacen este tipo de cosas tan maravillosas como las han hecho ustedes. Es muy difícil. No, yo realmente estoy aprendiendo también. Sí. Es una manera de desestresarse, los hombres también pueden aprender. Es que saco, es que las mamás, las tías, las abuelitas, porque es muy raro ver a un hombre tejiendo, pero a mí me encantaría. Eso es una terapia, eso es una terapia para cualquier edad, inclusive damos clases personalizadas cuando quieran, damos, porque para todas las personas, lo decimos como terapia, por lo que le digo, nació en la pandemia, en la pandemia todos teníamos estrés. Sí, por ejemplo, yo, doña Sara, yo vivo en el quinto piso, yo vivo en el 19, entonces ya por la tarde, mi niña de seis años, las conexiones, mi esposo que es docente, yo, Dios mío, yo me voy a salir corriendo de acá a mí, para donde venía Sara, tomar tintico, y ahí nos poníamos a tejer y ya se le olvida a uno todo. Sí, la verdad. Eso es algo muy lindo, y para los hombres también, es una terapia muy linda. ¿Qué está haciendo Sara ahí, por ejemplo? La verdad, cuando uno está tejiendo esto, pues uno se sienta y a pesar de que hay otras cositas que hacer, uno se le va pasando el tiempo y comienza uno, puede ser a las dos de la tarde, pero llega un momento, son las cinco de la tarde y uno está tan entretenido y de verdad que se le olvida y se le pasa el tiempo, y uno es pues agradecido en cierta manera, porque esto lo despoja a uno de todas las preocupaciones que uno tiene. Y además, Juan Pá, y niñas, es una actividad que sobre todo convoca muchas cosas, primero a recogernos, a conversar, a ser bondadoso con el otro, generoso, a compartir conocimiento, algo muy importante ahora, y es salir también como de esas adversidades, desconectarse un poquito. Y retomar las raíces, retomar las raíces de nuestros ancestros. Por ejemplo, un saludo muy especial para doña Blanca Pabón en Envigado, la abuela de mi esposo, que en este momento está tejiendo, ella no se puede trasladar ya por la edad, pero ella dice que ese es el secreto, y usted le pregunta a doña Blanca, ¿cuál es el secreto para durar tantos años? Vea a mi hija, que la mente se le esté moviendo, y ella teje, ella hace tendidos, lo que hace, carpetas, eso, todo el día. Le queda muy bien, Juan Pá. ¿Cómo le queda pues esta mochilita? Le luce. Así, a mochilear, a meter ahí de todo. Juan Pá, te luce, yo creo que es muy importante, sobre todo para llevar las cosas de los niños, a ti que te gusta salir los fines de semana con los pequeñuelos. Así funciona con pañal. Ahí puedes meter las cositas. Como pañalera funciona perfectamente. Claro que ese rosadito, yo creo que le va a mejorar a tu esposa, yo creo que podríamos tener una negra y puede ser más unisex. Si los colores no tienen género, ¿viste cómo me dice eso? Estás como mi hijo, si también me dice, mamá, los colores no tienen género. Venga, vamos a mirar esta, es que... No, y hombre, te diendo conquista. Ah, María, ya sabes. Esas tácticas, esas técnicas. ¿Qué ha sido para ustedes lo más gratificante de emprender? Lo que le surge a uno cuando lo está haciendo, el saber que no es capaz, que yo veo esto hecho, yo hice esto tan lindo, yo no lo puedo creer, es como saber que yo soy capaz. Pero venga, y seamos sinceros, emprender pues también tiene sus dificultades como cualquier otra cosa. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que de pronto ustedes han tenido que enfrentar? Vender, ¿cierto, Julia? Las ventas. Que nos paguen. Sí, las ventas, porque uno sí se emociona mucho realizando todo lo que es las mochilas, pero entonces como llegar al público, al ciudadano. El negocio como tal es difícil, porque hay gente que nos ha encargado y nos dejan las cosas eso. Las cosas ahí, ay, es que sí, no, por eso aquí en Hecho de Medellín nosotros siempre hacemos un llamado como a valorar el trabajo del emprendedor, a valorarlo de tal manera que uno no tenga que pedir descuentos, o sea, como, ay, ¿en cuánto me lo deja? ¿Y por qué así? No, o sea, detrás de cada obra de emprendimiento hay tiempo, hay ganas, hay amor, hay pasión. Entonces empezando por eso, y pues pa' colmo, si encargamos, y luego nos hacemos los locos, peor todavía. Eso por ese lado, pero si ya pudiéramos compartirle a los otros emprendedores un mensaje de aliento con la experiencia que ya ustedes han tenido con el emprendimiento de ustedes, ¿ustedes qué le dirían a los emprendedores que nos ven? Que no es capaz, uno es capaz de lo que se proponga. Y sí, todo es posible, siempre uno tenga el deseo y las ganas, todo es posible. A ver, Juli, ¿y usted cómo, cuál de estos le ha gustado más? Vea, me encanta ese fucsia. Ahora ese amarillo, mira esa combinación tan linda, pero tanta. Y te luce con ese azul. Yo me la voy a colgar. Tranquila, es que no vamos a pedir fiazo, ¿cierto? No lo van a dejar encargado. Es muy importante, no, 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 no. Hay que sobre todo apoyar a nuestros emprendedores, saber que detrás de cada cosita de esto hay una historia, hay mujeres que están dedicando su tiempo, su conocimiento, hay que valorar y sobre todo todo el arte local es muy importante. Sí, así es, hecho en Medellín, compra local. ¿Cuánto se demoraron ustedes haciendo estas mochilitas? Bueno, el proceso dura ocho días, alrededor de ocho días, dependiendo si la persona no tiene mucho afán, pues uno se relaja un poquito y va más despacio. Claro, lo hace con calma y con mucho detalle, porque si ya ves, es la presión de poder entregar pronto. Pero si algo... Pero el padre le dice, vea esto lo que toma, es hacer una mochila. ¿Y cuántas horas puede dedicarle uno más o menos a eso? Para cumplir con esos ocho días. Pues, alrededor como de tres o cuatro horas podría ser en cada... Y como yo le decía a uno, yo nunca he visto a nadie tejiendo con rabia, pues. ¡Ay, qué rabia veo! Porque quiera o no, se tiene que concentrar. Seguro sí puede empezar con rabia por producto de algo que haya pasado, pero eso a los dos minutos seguro ya está concentrado. Eso es una gran terapia, tejer para mí. Como les digo, yo estaba estresada, yo decía, Dios mío, yo voy a salir corriendo. Y yo me decía, cuando venía Sara, cogía la censura, ya llegaba, tomaba el tinto, respira, ya empezábamos el tema, la cosa, y ya la creatividad ya no va viendo que... Cierto, hay cosas muy lindas, y como les digo, retomar nuestros ancestros, que en ese tiempo no habían pantallas, no había internet, se dedicaban a este tipo de artes. Muy bien, ¿por qué las mochilas? Yo, pues, como entre tarde, pues, ya Juli había comenzado, yo, pues, me quedaba como, ¿por qué decidieron entonces con las mochilas? Pues, como es algo que nunca va a... Pasar de moda. Sí, y nunca va a faltar, y siempre, nosotros como mujeres, pues, los hombres también, pero serían con colores neutros, pero nosotras como mujeres somos muy amantes a lo que es bolso, ¿cierto? Claro, porque... En nuestra casa, en nuestro espacio debe haber, no puede faltar una mochila. Y un bolso dice, para mí un bolso dice mucho de una persona, dice como algo de ella, es como una historia. No, y además es un accesorio que es combinable siempre, o sea, uno no siempre se viste como de la misma manera, uno siempre está cambiando, entonces hoy en día está uno... No siempre va a ser formal, sino que debe haber una informalidad en cualquier momento, un paseíto, uno no sabe. Es tener un accesorio que permita combinar con... Y además esto arregla cualquier outfit. Usted puede estar... Alegra, mire. Alegra a cualquier fin. Puede ser muy deportiva, además cómodo, muy práctico, sobre todo. Una pregunta que me surge en este momento y es, ¿ustedes qué quisieran lograr? ¿Cuál es ese sueño? ¿Dónde quisieran alcanzar? ¿Qué deseo quisieran cumplirse ustedes mismas? Son muchas cosas. En cuanto a este aprendizaje, ¿cómo se sienten ustedes? Por ejemplo, que esto llegue a otras partes, hasta el mundo, porque esta es nuestra cultura. Eso, por ejemplo. Sí. Que le da un logro muy grande. Que no sea solamente a nivel nacional, sino que logremos más adelante... Sí, porque eso es muy bonito. La cultura de nosotros es muy bonita. Genial, espectacular. Y este es el espacio, Bea, de los emprendedores. Este es el espacio para que ustedes aprovechen y compartamos entonces números de contacto, redes sociales, y que la gente sepa que hay unas mochilas hechas por mujeres talentosísimas y que aquí hay talento local. Bueno, las redes sociales nos pueden encontrar en Instagram, arroba mochilerasemprendedoras.com. Allí tenemos toda esta parte de lo que es la mochila. No solamente las hacemos en cuerpo liso, sino que también pueden ser estampadas, también con piedrería, y también con aplicaciones las podemos realizar. Y para los caballeros también pueden ser estampadas, pero con colores muy neutros. Sería así. Y tiene línea de pronto de WhatsApp. Sí, la línea de WhatsApp. Mira, yo la tengo acá, 301-297-4977. Ahí pueden hacer todos sus pedidos. A ustedes dos, Beatriz, Julián, muchas gracias por compartir con nosotros esta experiencia tan bonita. Y un saludo muy especial a doña Sara, que es la que los ha motivado con todo esto. Así es. Y la invitación entonces final. Los invito a que se animen a aprender, que es que todos podemos hacer la propia mochila. Todos podemos coger nuestro hilo y nuestra aguja y aprender. Ya saben, porque aparte de que ellas las realizan, pues también enseñan de su talento. O sea, de lo que tienen, Dani, eso es algo muy bonito. Y es una gran terapia. Así es, no, muchísimas gracias. Yo aquí encantado, Juli. Yo también. Sí.